Yo le comentaba a Shakira, a Checo, al doctor Gerardo, le comentaba aquí antes de comenzar a grabar que hay que saber diferenciar entre quién quiere salir abanderado con la razón para defender una posición o quién está abierto al diálogo en busca de la verdad. Hay una gran diferencia y casi siempre el discurso que es extremista, que acusa al otro de hereje porque es capaz de pensar distinto. Ese es el discurso que tenemos que comenzar a cuestionar. ¿Por qué? Y esta es la parte más difícil, llegar al por qué. Y en estos días he enrostrado mucho con algunas cosas o situaciones que me han pasado en mis redes sociales con algunas figuras, las cuales me merecen mucho respeto. No tengo que hablar de ellos en la forma como se pronuncia personal conmigo, porque al fin al cabo cada quien entrega lo que tiene. El hecho de que en ese orden que estaba explicando es que cuando analizamos por qué alguien defiende la posición y casi todo el mundo quien defiende lo que está establecido como incuestionable o prácticamente está dogmatizado o está prácticamente regido por el nuevo Dios que es el dinero. Si afecta a mis intereses, independientemente del interés o del bienestar colectivo, yo tengo que rechazarlo el discurso. Así lo veo yo. Y la idea del día de hoy, ya con esta pequeña introducción, recordando que la idea es buscar la verdad. Un testimonio, una acción, una imagen vale más que mil palabras. Tenemos el caso aquí de una chica que es impresionante lo que vivió ella dentro del marco de la medicina convencional en el abordaje para la diabetes, ya diagnosticada con diabetes tipo 1, claro, no hereditaria, no congénita, perdón, sino adquirida a través de los procesos que son los hábitos que conllevan a cada persona, a ese declive de la eficiencia metabólica, por llamarlo de esa manera. Cómo ella se resistió a permitirse seguir con lo mismo y no viendo resultados, sino avanzando más en la enfermedad. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Gerardo Polo, médico, medicina funcional, que nos visita con mucha frecuencia de España, Francesco, parte de lo que tiene que ver con quienes llevamos a cabo y dirigimos o llevamos de la mano lo que tiene que ver con los diálogos o esta cruzada de información y nuestro invitado estelar, mi amiga Shakira. Shakira, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Shakira, cuenta tu historia. Bueno, soy una paciente que me han diagnosticado diabetes hace siete años. Siete años. Por mucho tiempo no lo aceptaba y tenía una vida normal, comiendo de todo. Entonces, hasta que tenía un sobrepeso, siempre estaba cansada, siempre tenía sueños, no dormía, siempre tenía sed. O sea, era una joven vieja. Y nada, después de eso, se me clavó algo en el pie. Pero tú comenzaste ya a cuidarte con los médicos, ya me refiero, antes del incidente. Sí, antes del incidente del pie, sí, ya yo usaba insulina. Yo me inyectaba tres o cuatro veces al día. Veinte unidades de insulina. Yo usaba dos, una insulina rápida y una insulina lenta. ¿Y usaba algún tipo de medicamento oral? No, solamente insulina. 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 Dentro de la dieta que me ponían, pan integral, avena, leche... ¿Desnatada? No, leche descremada. Descremada. Leche descremada o leche de almendra, como le llaman. Quesos, jamón, jamón de pavo y arroz integral. Usualmente un día tú y yo, ¿cómo transcurría en ese momento? ¿Cuánta comida tú hacías al día? No, yo tenía que comer, desayunarme, porque el paciente diabético, según los expertos, tiene que desayunarse, tiene que merendar, tiene que comer, tiene que merendar y tiene que cenar. O sea, yo tenía que comer muchas veces al día. No podía pasar hambre. No lo entendía, pero después dije, bueno, yo me inyectaba insulina. La insulina es lo que hace que le baje el azúcar a los pacientes. Por eso ellos entienden que tienen que comer seis veces al día. Sí, me imagino, Gerardo, porque como la insulina no es pulsátil, no es la tuya, y tienes una insulina de depósito de efecto prolongado, pues se te controla, me imagino. Bueno, no me imagino, es cierto, se te controla la ingesta de carbohidratos con cierta frecuencia para evitar un coma insulínico o una caída. Claro, lo que van buscando es que no haya una caída brusca de la glucosa en sangre. Pero entonces eso lo consiguen a base de muchas dosis de insulina. ¿Qué ocurre? Que hay un término que yo tengo acuñado desde hace mucho tiempo de gente que me enseñó la dinámica de la diabetes, que es la propia insulina crea resistencia a la insulina. O sea, un paciente cuanto más insulina toma, más insulina va demandando si no lleva una buena alimentación. Y no quiero hablar de dietas, quiero hablar de buena alimentación muy baja en hidratos de carbono, incluso en algunos momentos llegando a la dieta cetogénica o dieta keto. Pero esa dieta keto hay que tener mucho cuidado porque a veces se malinterpretan los términos de la dieta keto. No, tomo jamón de pavo. Pero cuéntame qué jamón de pavo tomas. Porque muchas veces el jamón de pavo, lo único que lleva de pavo es un 10%. Lo demás son añadidos que cuando vemos la receta del jamón, tiene de jamón de pavo un 10%. Entonces estás tomando edulcurantes, conservantes y un montón de cosas que le añaden. Soya, soya. Soya y vamos, y grasas trans, que no son las grasas buenas. Entonces hay que romper una lanza en este sentido. Hay que distinguir. Al final la diabetes es una disfunción de la glándula endocrina del páncreas, que es un 1% dentro del páncreas. Tú date cuenta lo que representa dentro del contexto del páncreas. Pero claro, fundamental para la vida. Entonces, hay que distinguir dentro de lo que es la diabetes mellitus, que el nombre viene por el sabor a miel de la orina. Cuando se descubrió la diabetes, se descubrió 250 años antes de Jesucristo. Pero resulta que la insulina no se descubrió hasta el año 1921, prácticamente antes de ayer. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes se conoce desde hace mucho tiempo, pero resulta que cuando descubrieron la insulina, pensaron que llegaba la panacea y que servía para todo. Pero no se dieron cuenta que centrándonos en las dos diabetes más importantes que hay y más frecuentes, que son la tipo 1 y la tipo 2, hay otros tipos que habría que valorar y que muchas veces fracasan los tratamientos de la diabetes, porque hay una diabetes 1.5, que es autoinmune del adulto, que se parece por un lado a la tipo 2 y por otro lado se parece a la tipo 1. Y después hay la diabetes tipo 2 del adulto menor de 25 años, que es la modalidad llamada MODI, que esa es porque hay un problema genético a nivel del individuo. Y entonces hay unas modificaciones ahí. Pero todo esto se complica aún más, porque después hay otro tipo de diabetes que no son méritos, pero no vamos a entrar en esa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen una característica común, que es la hiperglucemia, o sea, el aumento de glucosa o azúcar en sangre. Eso es el síntoma por el que se diagnostica la diabetes. Digamos que es el común denominador. El común denominador y el síntoma que conoce todo el mundo. Mira, eres diabético porque tienes el azúcar por encima de 120, que yo a partir de 90 me empiezo a preocupar. En una persona sana. Entonces, es en lo que se para. Pero no se dan cuenta que eso es la punta del iceberg. La raíz del iceberg es otra cosa. El diabético tipo 1 no tiene insulina, porque es una enfermedad autoinmune que no forma insulina y la única solución que tiene para sobrevivir es que le hay que inyectar insulina. Después tenemos el diabético tipo 2, que sí, tiene hiperglucemia también. Coincide en el síntoma, pero el origen es otro. Tiene insulina alta. No es que no tenga insulina, es que tiene insulina alta. Pero tiene añadido otra cosa que se llama insulino resistencia, que es la madre del cordero. Y la insulina resistencia se produce porque hay primero una hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, debido a unos malos hábitos de alimentación, porque la diabetes tipo 2 no es nada más que unos malos hábitos de alimentación de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la única causa de la diabetes tipo 2 es malos hábitos de alimentación. Pero se trata igual que la diabetes tipo 1, que es un origen genético. Tú sabes que en el caso de Shakira, Polo, es muy interesante y quiero que sirva como de punto de referencia para abordar nosotros la historia de ella que la llevó a este cambio. O sea, ya decía que, bueno, fue diagnosticada, comenzó su tratamiento, pero hay un evento que fue detonante para buscar el cambio en ella. ¿Cuál fue ese evento, Shakira? Bueno, en enero del año pasado a mí se me empezó a hinchar el pie, justamente como 10 de enero, por ahí. Yo entonces fui a emergencia como dos días después. No me dijeron nada, me dieron como un energésico para el dolor. Y cuando pasaron tres días más, que yo veo que el pie se ha hinchado y ya yo no me sentía bien, entonces yo fui a un cardiovascular. Entonces él descubrió que yo tenía algo clavado, era algo mínimo, como una puntica de un arroz, pero era como algo plástico. Entonces él me lo quitó, me dio 15 días de licencias. Bueno, yo estuve en mi casa, como a la semana yo me sigo sintiendo mal. Él me dice, tú tienes que, o sea, tu azúcar tiene que estar... ¿Aquí qué tenemos que poner las imágenes? Tu azúcar tiene que estar controlada, pero yo sigo comiendo todo lo que siempre me han dicho que puedo comer. ¿Tú estabas usando insulina en ese momento? Sí, claro, usando tres o cuatro veces al día. A la semana yo vuelvo donde él le digo, mire, doctor, yo no me siento bien. Y él me dice, mira, inyéctate este antibiótico y yo lo veo bien. Le digo, ¿usted lo ve bien? Me dice, sí, yo lo veo bien. Pues cuando llego a mi casa, mi mamá me dice que no, es que tú no estás bien. Entonces fui a otro lugar donde son expertos en diabetes y desde que me vieron me dijeron, hay que internarte. Yo veía que en ese lugar estaban entrando personas con pie, o sea, de verdad críticos, y se iban. Lo curaban y se iban. A mí desde que me vieron me dijeron, hay que internarte. Pues nada, me interné ese mismo día. Eso fue un viernes, un jueves, al otro día era el día de fiesta, de la Altagracia. Y me dice la enfermera, va a venir el cirujano a verte el pie, a ver cómo está. Pero en el proceso que llegó el cirujano, como dos o tres días, en la mañana me daban avena. Peña, ¿qué cojones? Me daban pan, me daban pan. ¿Qué cojones, viejo? A las doce me daban moro, me acuerdo, me dieron moro. O sea, pero después del desayuno me inyectaban. Qué maldita capacidad, loco, o sea. Qué incongruencia. No, 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 pero es que es una capacidad impresionante. Y ahí cayó, a mí, Gerardo, como dicen, o sea, digo, tomar por el culo bicicleta, como dicen en España. O sea, qué cojones, o sea, qué bolas, o sea. O sea, viejo, o sea, incluso se interrumpa, pero es que ahí es el punto donde a mí me hierve la sangre, Cheque. O sea, y yo no digo, oye, que esta parte, perdón que te interrumpa, pero es que si no lo dejo salir, me muero. O sea, yo puedo cargar con cierta opinión o cierta relativa verdad en un momento, pero hay un punto en el cual tú tienes que cuestionarte. O sea, si yo soy médico y yo me especialicé en pie diabético, yo soy un especialista en, yo soy diabetólogo o diabetóloga. No estoy diciendo, o sea, en observación, por favor, porque ahorita dicen que estoy diciendo una cosa por otra. Y tú ves que tú no tienes ni siquiera una tasa relativamente ni siquiera baja de tú poder restablecer la salud con alimentos. Y el único recurso que hay es los malditos medicamentos, que son muy benditos en ciertos momentos, o la cirugía. ¿Por qué tú no comienzas a cuestionarte? Y entonces, cuando yo digo a una persona, aquí está la parte, para que tú y yo te vas a decir, oye, esto, Gerardo y Shakira, que es donde yo me incomodo. Yo digo, eso está mal. Y pondero mi posición y me dice alguien, pero tú eres médico para hablar de eso. Digo, y tú eres estúpido para opinar. Mi hermano, pero por Dios, ¿de qué tú me estás hablando a mí? O sea, tú no te vienes que te están jodiendo. O sea, tú no naciste con la diabetes. O sea, claro que, como dice Gerardo, tú la adquiriste por tus hábitos. Y la gente dice que predisposición genética. No, tú heredas los hábitos de tu familia. O sea, la familia casi siempre, los hijos comen lo que comían su papá, ese tipo de cosas. o no salen, o hacen deporte, o no hacen deporte. O son más propensos a ciertas cosas. Hay una predisposición del ambiente que se manifiesta en tu gene, que es la epigenética. Pero esta es la parte tuya. Tú vas a un lugar donde supuestamente son expertos en tratar a las personas con pie diabético, por ponerle un nombre, no sé si tú fuiste a un lugar de pie diabético, o un centro solamente, una clínica normal. era de pie diabético. Pie diabético. Y lo que te ponen en la mañana es avena, con pan moro. Bueno, continúa. Entonces, ellos me daban eso de comida y me inyectaban la insulina. Que de paso, digo, que la tuve que llevar yo porque ellos no te la dan tampoco. Yo tuve que llevar la insulina. Entonces, nada, pasaron dos días. Yo estoy viendo que no me han dicho nada. Le digo a la enfermera que qué está pasando y me dice, mira, lo que pasa es que es día de fiesta y hasta el lunes no te van a abrir el pie para ver cómo está. Entra una doctora y me dice, mira, digo yo, doctora, pero dígame algo. Me dice, mira, al parecer, ese dedo está afectado. Este también, este también. así claramente, sin ninguna anestesia, me dice, eso hay que cortarlos. Pero vamos a parar mañana que venga el cirujano para que él te diga. Pues al otro día, vuelve el cirujano. Todos los días me daban lo mismo. Todos los días mientras yo estuve ahí me dieron pan y arroz y le echen. Y me dieron un té también. Cuando llega el cirujano, entra con el 15 médicos más que están como aprendiendo. Aprendiendo la misma mierda, con él. Exacto. Él me dice, qué maldita capacidad. Hay un 50% de que haya que amputar y un 50% no, pero lo vamos a ver cuando lo veamos. Como era fin de semana largo, yo le pregunto. Me dice, tú estás de acuerdo. Me digo yo, cuándo me van, qué cuándo sería. El procedimiento, ¿verdad? El procedimiento, exacto. Eso fue un viernes. Me dice el lunes. No, el martes, porque era el día de Duarte el lunes. Digo yo, el martes, ¿y por qué tantos días? Si yo estoy tan mal, en esos días todo se va a grabar. Me dice, ¿sabes por qué 10 fiestas si no trabajamos los días de fiestas? Y yo le dije, no, no estoy de acuerdo. Esta no es la historia que Dios tiene para mí. Yo voy a buscar otras opiniones. Se sorprendieron mucho porque en ese lugar lo que aquí entiende la gente, que ellos son súper expertos. Ellos son los que más saben. Ellos son los que más saben. Ellos son muy buenos cortando pies, apuntando, prescribiendo insulina, mandándote a comer con una dieta, con una especialista, una nutricionista clínica especialista en diabetes, te mandan a comer galletas de soda, clara de huevo. Ok, continuamos. Van entendiendo, ¿verdad que sí? Entienden. O sea, la idea es que vayan entendiendo. O sea, no entretenimiento, sino entendimiento. Continúa. En ese momento yo me sentía, o sea, ese es un lugar que parece una casa del terror. Es muy triste lo que tú ves ahí. Tú ves mucha gente joven en muchas sillas de ruedas. Eso parecía... Bueno, al otro día yo hablé con una amiga y me dijo, mira, yo tengo una buena doctora que es especialista en biobéticos, joven. Y yo, bueno, yo estuve de verdad una confusión muy grande porque yo decía, si aquí son los expertos, irme de aquí. O sea, yo estaba asustada. Yo decía, no me puedo ir. Bueno, pues yo dije, no, es que yo no puedo aceptar eso. Y me fui para donde una doctora muy buena. Entonces, esa doctora me hizo una cirugía el mismo día que llegué. No esperó. O sea, no importó, fue un sábado, no importó que era sábado. Y nada, entonces ahí empezó todo. Ella me quitó toda la piel que estaba infectada. Estaba muy infectado todo. O sea, ya la infección había corrido bastante por todo ese tiempo que yo duré ahí sin hacer nada. Claro, nutriéndote bastante bien con avena, con pan. Aventar las defensas, sí, Aventar el sistema inmunitario. Reducir la inflamación. Exacto. Y darle la herramienta a tu cuerpo para que pudiera curarse. Exacto. nada, ella me dijo después que me hizo la cirugía, todo depende ahora de ti. Tu pie está en un hilo. Yo duré 15 días por ahí interna. Pero esa doctora me dijo, lo primero que me dijo, tienes que comerte ocho huevos diarios. Esa doctora me dijo. Y ahí empezó a subir mi piel. Entonces, ahí yo empecé a ver entonces el estilo de vida de Simon Diet, de tu dieta. De la decimó diet. ¿Cómo llegaste a Simon Diet? ¿Cómo llegaste a la dieta? Una amiga la estaba haciendo y ella me dijo, entonces yo empecé a hacérsela a mi esposo. Y un día, yo dije, bueno, la voy a hacer y empecé a hacer mi dieta. A mí me gusta cuando tú explicaste lo de la crítica de la dieta. ¿Cómo que tú dijiste? No, que yo lo decía. Cuando mi amiga me lo dijo, ella le decía, ay, mija, pero por Dios, ¿y quién va a bajar de peso? O se va a sanar y puede comer y que es arroz de noche. O sea, es una estupidez, yo le decía. Pero nada, yo buscando cambios y la verdad es que dejando todas esas cosas que le han dicho a uno de este pequeño que son buenas. Que nos dicen que son buenas. Exacto. Bueno, pues yo veo que el primer día yo... Comienza la dieta. Comienzo mi dieta, hago huevos en la mañana con mucho aceite verde. A las doce me como mi... No meriendo. Me tomo mi azúcar antes de comer y la veo que no subió ese día. Un primer día, primer día. Un primer día. Fue un pequeño cambio de comer grasas saludables, no proinflamatorias, proteínas completas como vienen de la naturaleza, no de que la pajarería era de huevo. Y ese mismo día, ese mismo día después de ser diabética por mucho tiempo, termine la glucosa y está... Y está bien. ¿Ya había dejado la insulina cuando eso? Ah, bueno, para darle un poco para atrás. Después que yo salí de mi internamiento, yo empecé... Aún yo no sabía tu estilo de vida, pero yo empecé a hacer cambios. Pero seguía usando insulina. La última vez que yo fui donde la doctora que me estaba tratando, que fue la que me trató en el internamiento, yo le dije, doctora, ¿usted me puede quitar la insulina? O sea, yo estoy dispuesta a hacer algo con mi alimentación. Ella lo único que me dijo que no, que no la deje de usar. Ella tal vez entendió que era porque yo no la podía comprar, que no era así, y me la dio la insulina. Esa fue la última que usé. Pero tú empezaste a aplicar lo que ella te dijo de los huevos. No, en el internamiento me hacían huevos y me lo llevaba. No, pero después ¿qué saliste? Sí, claro, yo empecé a comer mucha carne, pero seguía comiendo avena y todo eso. Hasta que no hiciste la dieta. Exacto, yo seguía todo eso, pero un día yo dije, yo no puedo seguir con insulina, eso me va a matar. O sea, física y emocionalmente. Entonces, le dije que me la quitar y me dijo que no. Yo corrí mi propio riesgo. Yo dije, no me voy a poner más insulina. Comíte los huevos. Compré unas pastillas. A comprarte pastillas. ¿Fuiste a la parte oral? Yo compré unas pastillas. ¿De qué era la pastilla? Meformina. Yo compré meformina. Entonces, ahí entró que empecé a hacer la dieta. Entonces, el primer día yo veo que no me sube. Ese día como también a la hora de comer vuelvo y me la hago. Veo que está bien. Yo estoy emocionada, súper feliz. Yo digo, wow, pero esto no puede ser. En la noche, entonces veo otra vez al otro día cuando amanece, amaneció por debajo de 100. Y esa noche comiste carbohidratos en la noche. Sí, carbohidratos. O sea, como tal, como prescribe la dieta. Exacto. Justamente. Exacto como está en las redes sociales, la decimos diet. Exacto. Que era en la mañana proteínas y grasas. Exacto. Al medio de verduras y proteínas. Y en la noche carbohidratos con proteínas mucho más magras, ¿verdad que sí? Exactamente. Ok. Y al día siguiente, en apenas 48 horas después de la insulina, tiene la glucosa. No, en menos de 100 amaneció. Por debajo de 100. Entonces ahí yo te escribí por Instagram, te dije, mira, yo estoy haciendo tu dieta y no me ha subido más la azúcar y me estoy bebiendo, o sea, estoy tomándome formina. Entonces ahí tú me dijiste, sigue la haciendo y deja, y solamente tómate una pastilla. Cuando yo me inyectaba insulina y comía, aún yo me inyectaba insulina, mi azúcar estaba alta. Yo llegué a tener azúcar en 500, de hecho embarazada, yo llegué a tener azúcar en 500. O sea, de verdad Dios me cuidó. Aún yo poniéndome insulina, mi azúcar amanecía en 200, aún con insulina. Y tú me dijiste, deja la pastilla y empieza a tomarte solo una en la cena. Y después de una semana, bájale de mil a 500. Se recuerda perfectamente cuando lo hablamos. Exactamente. Entonces ahí... Y hoy persiste con 500 miligramos. Sí, exactamente. En la noche y te mantiene con la glucosa perfecta. No, yo me hago análisis cada tres meses. ¿En cuánto era tu hemoglobina glicosilada cuando tenías... En 13.5. 13.5, Gerardo. En 13.5. Y ahora está en 5.8. 5.8. Se mantiene así. Y sigues con la meformina. Hasta ahora sí, pero hay días que yo no me la tomo, la verdad. Mira, esta es una paciente que, bueno, un placer tenerte aquí. Yo estoy vinculado con Juan Carlos. Yo tuve la suerte que el hijo mío médico que no está hoy aquí presente, que es el director de uno de los centros de Juan Carlos, nos acogió. Yo tengo que decir que nos acogió. Porque yo llevo cinco años peleando en este país para introducirme aquí, para ayudar al país como reconocimiento a que este país a mí me permitió hacer odontología cuando no lo pude hacer en España. Mira, de dónde viene mi historia de amor con este país. Su gratitud. Y mi gratitud, exactamente. Entonces, chocamos con mucha gente, fuimos a grandes expertos porque queríamos colaborar con nuestra idea de la medicina, pero en todos los sitios nos cerraron las puertas. Entonces, cuando él hace la historia es impresionante. Cuando estábamos a punto de estar desesperados y tirar la toalla, yo soy muy cabezón y procuro no tirar la toalla, no ser que, claro, que no quede ya otro remedio. Si estoy en un combate de boseo y me dieron ya por todos los sitios, pues vale más tirar la toalla antes de morir. Pero digo, vamos a hacer el último intento. seguimos peleando con esto, abrimos un pequeño consultorio con una distribuidora de productos excelentes de España que tenemos aquí. Conclusión, después de mucha pelea, avatares de la vida, porque eso es un avatar de la vida, Jason ve en las redes a Simó y ve un libro que solamente aquel libro habíamos traído nosotros aquí a este país de nutrición celular activa. Jason me llama y me dice encuentro a un profesional que tiene este libro en la ventanita del Instagram o del WhatsApp, me voy a poner en contacto con él. Ponte en contacto con él porque creo que estamos en el sitio. No lo conozco de nada, tú no lo conoces. Juan Carlos le tardó en contestar como dos o tres meses porque bueno, Juan Carlos tiene más ocupaciones, podía ser uno más. Yo tardo, Pedro, de vuelvo. Exacto. Al final contacta con él yo creo que hubo una empatía desde el momento, desde el minuto uno y entonces ahí estamos nosotros ahora agradeciendo ya no solo a este país sino a Juan Carlos que nos puso que nos puso por lo menos en que se nos conozca y en no vender humo. En contrapartida a eso nosotros estamos colaborando con él encantados de la vida y creo que funcionando además muy bien pero haciendo este tipo de medicina que te comentaba al principio yo no soy especialista en nada pero considero al ser humano como un conjunto total desde la cabeza hasta los pies entonces no hay que verlo como el problema que vemos porque el problema que vemos es el síntoma es la punta del iceberg pero hay que ir al origen del problema y hay que ir a las raíces del árbol entonces ¿qué ocurre? que la diabetes es una manifestación más de una mala epigenética porque nosotros no estamos nuestro cuerpo no está diseñado para comer azúcar 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 y almidones hidratos de carbono a todas horas entonces nuestro cuerpo está diseñado para comer pocos hidratos de carbono si son necesarios una pequeña cantidad porque entre otras cosas en la noche como muy bien pone Juan Carlos en esa dieta los hidratos de carbono en la noche ayudan a dormir una pequeña dosis porque el metabolismo de los aminoácidos va unos por una vía otros por otra gracias a los hidratos de carbono sería largo de explicar aquí pero ese es el motivo de tomar algo de hidrato de carbono por la noche que hace falta muy poquito a ver si me entiendes y basarlo en grasas de calidad y proteína de calidad y ahí está el éxito y otra cosa muy importante están las verduras muy importantes sobre todo la verdura verde variada todos los días pero hay que tener mucho cuidado con la fruta el otro día yo me metí en unas redes hablé de la fruta y pensaron que estaba diciendo barbaridades porque entre otras cosas dije que el azúcar y la fruta suben la tensión arterial más que la sal y claro eso puso las redes encendidas que como entonces lo que no se dan cuenta es que nosotros procedemos del mar entonces si procedemos del mar la sal la sal de verdad que es la sal marina no la sal de cloruro sódico la necesitamos para vivir y es fundamental sin sodio no podríamos vivir incluso hay un libro que te interrumpa para aprovechar ese momento para que tú continúes con tu disertación el doctor James Dicon Antonio en el libro que se llama La solución de la sal Salfix él dice digo lo dice no eso es lo que tú estás comentando que como la vida nace del océano en realidad la composición del líquido del plasma y el líquido extracelular es la misma composición del agua marina es la misma pero en volumen distinto por eso incluso hay muchos médicos funcionales que lo primero que hacen para traer equilibrio interno a nivel celular es tratamiento con agua de mal diluida en agua normal en agua me refiero a H2O tú me entiendes y es una de las cosas que yo trato de o que intento o trato que las personas puedan ir entendiendo de que como tú dices o sea cuando tú hablas de la epigenética digo pero es que en realidad o sea la comida es información y una una sola comida Shakira una sola comida dependiendo de la resiliencia fisiológica o sea de tu cuerpo un cuerpo sano una gente sana una gente que está en la calle muriéndose de hambre que tiene cuatro días que no come se puede comer cualquier comida aunque es inflamatoria y ese cuerpo que está tan necesitado de calorías pues le va a dar la bienvenida a algo de calorías para sustentarse pero vivimos en un mundo donde la actualidad es demasiado todos comemos más de lo que deberíamos y no han manipulado en los últimos 50 o 60 años a entender que las meriendas son importantes los médicos hoy en día yo recibí en estos días un manual de nutrición para pacientes oncológicos yo le envío a Francesco que tuve eso eso da grima y es una persona que estudió y no es culpa de la doctora oye no es culpa de la doctora que lo prepara porque ella se fue a instruir o sea ella pagó un dinero para certificarse para ganarse la vida y ella entiende que está banderada de algo que va a ayudar me imagino no creo que alguien sea lo suficientemente maldito y malo para pero donde viene la parte mía por qué no cuestionamos por qué no vamos un punto más allá y es como digo yo o sea dice Gerardo o sea al fin y al cabo o sea tú eres hoy en día el resultado de todos tus hábitos incluyendo como tú comes entonces si tú no estabas si tú estabas no estabas enfermo y detonas con una enfermedad cualquiera ¿cuál es la solución? hacer más de lo mismo pero modificarlo o comer menos de lo mismo o comer más frecuente de lo mismo o sea por qué no nos cuestionamos y como digo yo muchas veces quizás es observar en tu entorno y soltar la maldita virtualidad que nos tiene nosotros o sea no nadados y ya no apelamos a la visión tú que no te preguntas cómo come el campesino o cómo vive el campesino que no tiene obesidad que a lo mejor no está contando macronutrientes pero sí come del campo y aparte de eso camina el día entero en el sol es un tipo que como no ha leído no tiene Instagram ni redes sociales no se ha comido el cuento de que el cielo es dañino claro no se pone como un alemán que se pasa dos años sin ver el sol aquí en Sosúa 10 horas coge el sol para que le dé cáncer de piel pero coge el sol se tapa tiene contacto con rayos ultravioleta o sea y tú ves que son robustos y no es que no tengan condiciones de deterioro por ejemplo estructura ósea porque los cuerpos se van desgastando pero se mantienen robustos y funcionales entonces tú discutes tú discutes eso cuando es indiscutible porque este resultado ahí y un caso que me pasó que es una de las cosas que yo y yo te puedo garantizar porque Geraldo es médico o sea él no es un tipo que vino a hacer hechicería por ahí y que se leó un libro de un fin de semana de herbolario o sea un médico hizo medicina y luego hizo otras cosas y llegó a este punto yo envío por ejemplo a la esposa de un amigo mío la envío de un médico amigo otorrino es para más o menos entrelazar qué está pasando en el mundo en nuestro sistema Geraldo la mando donde un amigo otorrino pero él no estaba en el país y le pregunto a otro amigo y me hace un referimiento de dos otorrinos que trabajan en una clínica no es que él los conoce los trata pero no es que pero no tiene una opción porque tiene una una urgencia no una emergencia es una urgencia con una congestión pues el asunto es que la chica va a esta cita y ella va muy feliz porque bueno Juan Carlos me la recomendó bueno yo le hice la salvedad que no los conocía después hace un turno de una hora y media la chica entra al consultorio y duró a más 10 minutos en el consultorio para él decirle pero tú lo que tienes COVID ¿qué entonces sin mascarilla? y le hice una receta claro el protocolo el protocolo que le imponen a los médicos a través de billetes porque cobran comisiones y como me dijo en estos días que no puedo decir por esta vía el pediatra de mi hija eso fue este domingo que él estaba sorprendido que no entendía que le pasaba a esta gente a las farmacéuticas a la clínica que le pasaron un memorándum en la clínica que era muy importante que cada paciente se le diera con una prescripción sea una vitamina no importa algo de la farmacéutica una prescripción entonces es el punto donde yo vuelvo y reitero o sea hay que ser muy estúpido hay que ser muy tonto para no verlo porque si tú tienes una condición aguda aguda tiene un shock anafiláctico o tienes un infarto en miocardio o tienes un derrame cerebral no llames a un médico funcional tiene que buscarte un especialista en esa área para tú no morirte pero esa persona fue entrenada para abordar de forma precisa crónica perdón aguda en ese momento para que tú no perezcas por eso pero señores estamos más enfermos que nunca y las estadísticas que están aquí se ha incrementado el número de casos de cáncer claro es una industria millonaria no es que están reduciéndose no se aumentan los casos pero aumentan los tratamientos y la intervención paliativa para que tú vivas con la condición la tengas remisión pero tienes que chequearte cada seis meses con un oncólogo por el resto de tu vida si te dio el cáncer claro esa es quizás la vía y puedes complementarla con la medicina funcional pero no te enseñan cómo prevenir y tú me vas a decir a mí que con los millones que gastan para desarrollar un medicamento no van a hacer estudios o pudieran hacer estudios para determinar cuáles son los factores ambientales y de hábitos que conllevan la enfermedad pero mira centrándonos en el tema de la diabetes que claro esto es absorbente podríamos estar aquí horas y horas y horas pero vamos a lo sencillo hay unos estudios ya hechos que calculan que para el año 2030 en el mundo va a haber más de 500 millones de personas diabéticas en España actualmente un 12% ya es diabético prediabéticos ni se sabe porque como no se miran no se puede saber pero yo me lo intuyo desde mi modesta operativa clínica que llevo de muchos años entonces vamos a ver la mayor epidemia posiblemente hoy una de ellas es la de la diabetes claramente con esas cifras no hay mayor epidemia mucho más que la del COVID mucho más que la del ébola mucho más que todo centrándonos incluso en países desarrollados como es el caso de España que es el que yo conozco entonces no se hace nada ni en predicción ni en prevención dos datos fundamentales donde está la predicción que va por delante de la prevención la predicción es algo tan sencillo como en una analítica rutinaria que se puede hacer a los trabajadores de las empresas cuando les hacen unas analíticas normales en los centros de salud de la seguridad social en todo eso mírame por favor dentro de los parámetros que miras mírame mírame dos cosas fundamentales insulina basal ya no te pido que me midas curvas de glucemia ya no te pido que me pidas las curvas de insulina para saber el tipo de diabetes para saber el grado porque eso vendría después pero para predecir a mí ya me vale con ver eso yo muchas veces cuando me llega un paciente a la consulta y no es presumido de ojo clínico pero son muchos años de profesión ya sospecho que tiene una prediabetes en cuanto lo veo en la consulta sospecho y acierto casi siempre pero entonces ¿qué hago? ¿cómo acierto plenamente? le hago le pido cuatro cositas de analítica y le pido insulina basal si esa insulina basal me viene por encima de ocho para mí ese paciente desde ese momento es un prediabético y pensar que en el laboratorio aquí te ponen como rango superior treinta y algo treinta y dos entre cinco y treinta y dos ponen date cuenta entonces eso es predicción prevención tan sencillo tan sencillo tan sencillo como alimentación baja en carbohidratos ya no vamos a hablar de dieta cetogénica de dieta keto que bueno sería para casos más concretos baja en carbohidratos pocos hidratos de carbono si hidratos de carbono grasa de calidad proteína de calidad verduras de calidad y encima en este país lo hay hay que buscarlo pero lo hay y limitemos el consumo de fruta porque a mí me sorprende especialistas en nutrición que se ponen catorce títulos siguen aconsejando cinco raciones de fruta al día y resulta que el metabolismo de la fructosa que se descubrió de una manera cierta en el 2010 o sea prácticamente ayer y todas esas dietas de fruta de cinco piezas son muy anteriores a todo esto porque eso todos los nutricionistas te lo dicen desde que yo tengo uso de razón fruta la que quieras en cantidad la que quieras no cuidado que la fructosa es tóxica y la une las únicas células del organismo que metabolizan la fructosa es el hígado ninguna otra célula en el organismo tiene capacidad de metabolizar la fructosa pero tiene el mismo problema que si nos pasamos con el alcohol que llega a ser tóxica para el hígado y puede desencadenar un hígado graso no alcohólico entonces se llegó a la conclusión que un exceso de glucosa tiene los mismos efectos para la salud casi casi que un exceso de alcohol con una diferencia que como decimos en España el alcohol emborracha y la fruta no pero efectos tóxicos lo mismo que esto es fuerte y esto se puede prevenir entonces no digo que no se coma fruta pero hay que comer poca fruta fruta de calidad fruta de temporada y nunca y nunca de postre porque la fructosa engorda porque hace que haya lipogénesis de nuevo o sea formación de grasa igual que se hace a partir del azúcar y esto por desgracia lo hablas con muchos expertos expertos y no saben de qué va el metabolismo de la fructosa señores que se sabe desde el 2010 y estamos en el 2022 esto es hacer medicina predictiva y preventiva y que más hay que esto que la alimentación otra cosa importante muchos diabéticos y digo desde este momento la diabetes tipo 2 se cura se cura esto alguno dirá que soy un fanático o que me hay que meter preso pero que es cierto porque es una de las cosas que otro vamos a ver si se cura si se cura incluso gente que se pone insulina aquí tenemos un ejemplo el caso de Shakira a ver si me entiendes pero hay más vamos a ver la glucosa tenemos que controlarla bien pero qué ocurre qué ocurre en ese paciente porque dicen vosotros daros cuenta es que me vienen muchas ideas a la cabeza voy a centrarme vosotros daros cuenta que dicen que el páncreas cuando deja de un diabético tipo 2 que ya necesita insulina es porque se agota el páncreas las células específicas beta del páncreas que son las que producen la insulina no es verdad que se agoten lo que ocurre es que se hacen disfuncionales ¿por qué se hacen disfuncionales? uno porque el hígado y el músculo primero se hace disfuncional en el hígado es de donde más cantidad de insulina se deposita así como en el músculo cuando hay un hígado graso y un músculo graso porque el músculo también puede coger grasa disfuncionalmente no funcionan y entonces ese hígado va acumulando insulina pero no es capaz de soltarla pero por otra parte ¿qué ocurre? que igual que se acumula de grasa el hígado el músculo y otras vísceras también el páncreas se acumula de grasa esa grasa invade el páncreas y hace que las células del páncreas se hagan disfuncionales dejan de producir insulina no es que se hayan agotado y además para eso hay una explicación y aquí tenemos dos profesionales del tema del músculo del ejercicio tú cuanto más ejercicio haces el músculo más aumenta de volumen cuanto más leemos cuanto más estudiamos más sinasis tenemos en el cerebro más capacidad porque las células nerviosas se sabe que se dividen y se multiplican entonces ¿qué es? que el páncreas es un órgano aparte que se agota no cuanto más ejercicio le pides más insulina produce ¿qué ocurre? que deja de producirla porque se hace disfuncional y para esto hay una prueba que es inequívoca no sé yo creo que los expertos tenían que caer en estas cosas y debatirlas y es que cuando a una persona le hacen la cirugía bariátrica automáticamente ese páncreas como le quitaron la grasa empieza a formar insulina quiere decirse que no estaba agotado estaba disfuncional que ahí es donde va nuestra medicina funcional y nuestra rehabilitación celular que es en lo que está la medicina funcional y lo que nosotros estamos aquí en este país en lo que está inmerso Juan Carlos y ya hay un grupo de profesionales en este país haciendo este diplomado español ya somos 14 señores 14 profesionales aquí dirán son 4 amigos somos 4 amigos pero como decimos en Asturias en mi región de España bien avenidos y que estamos todos a sumar entonces si estamos todos a sumar y esto se hace visible como se está haciendo visible yo creo que estamos en el buen camino y yo estoy dispuesto a debatir con cualquier médico convencional con cualquier obesólogo con cualquier diabetólogo y nos sentamos y cada uno nos ponemos nuestras razones yo no me creo en el uso de la verdad absoluta lo que sí sé es que este tipo de medicina funcional y en el caso concreto de la diabetes funciona y después hay una serie de medidas ya no me voy a enrollar más hay una serie de medidas en primer lugar alimentación en segundo lugar ejercicio físico y ejercicio físico hay que combinar aeróbico y anaeróbico aquí hay dos señores que de eso saben dos mil veces más que sé yo y aparte de eso hay otras medidas muy importantes y muy sencillas comer huevos vinagre de sidra de manzana lo más de la mayor calidad posible cuando eso como en todo huevos sin control y cuando digo sin control yo puedo decir que yo como a la semana más de 20 huevos ahora hay que saber también cómo se comen los huevos no se pueden comer unos huevos fritos con un aceite de crisol claro entonces estropeamos el huevo si le echan la culpa entonces le echan la culpa al huevo no la culpa es del crisol no como tú lo estás preparando incluso Gerardo yo estuve escuchando ahora mismo que tiene mucho que ver con la diabetes y los síndromes síndromes metabólicos por el hecho de que se asocia mucho usualmente ese trastorno metabólico que es la resistencia a la insulina a lo que son los trastornos que conlleva a perfiles inapropiados de lípidos en sangre claro y yo vi en esto una disertación de un médico australiano que su especialidad lo único que le hace lo único es lípidos lípidos y él estaba explicando como de por sí la azúcar en moderación y la azúcar en moderación en personas que no están con trastorno metabólico en gentes saludables prácticamente manejables por un cuerpo sano que hace ejercicio un poco de azúcar pero él dice que si hay un alimento escuchen esto un alimento que modifica todo lo que tiene que ver con las partículas que conllevan a la placa de ateroma a la formación de placa de ateroma o sea engrosamiento de las arterias de la parte arteria es los aceites vegetales refinados él te explica cómo los omega 6 linoleico chico ¿verdad que sí? tienen una peculiaridad de que causan oxidación de los lípidos y las partículas más pequeñas cada vez van mutando y se mueven tan pequeñas tan pequeñas tan pequeñas que el hígado pierde la capacidad de recuperar y reciclarlas se acumulan y vienen los problemas de problemas coronarios del corazón yo tenía hígado graso sí sí pero una de las cosas que pasa que yo también lo aprendí y esto es algo más o menos para compartirlo con los que nos están escuchando porque aparte de ver los puntos de vista y ver la experiencia de Gerardo y lo que tú has compartido con nosotros cuando en el centro de dietética donde lo dirige el doctor Jackson Pérez abordamos pacientes diabéticos casi siempre tipo 2 siempre siempre aparte del diagnóstico preciso para encontrar las disfuncionalidades en la parte mía con la parte de la alimentación y suplementación yo lo primero que abordo es reducir la insulina y prácticamente tratar de decongestionar el hígado y las vías de eliminación porque un hígado congestionado es un hígado que pierde la capacidad por acción de la insulina de depositar glucosa porque ya está lleno no de espacio para más nada entonces el primer paso para tú poder bajar como tú lo haces la glucosa claro dejar de comer carbohidratos o hacer ayunos o dejar de merendar va a ayudar que comienzas a perder esa carga de metabolizar tanta azúcar y la grasa que está acumulada pero hay una suplementación que se utiliza mucho hay varios suplementos que lo que ayuda junto con estrategias nutricionales que el hígado comienza a descongestionarte y tenemos casos de personas con hígado graso crónico crónico que en 60 días hacen sonografía y dicen que es mentira o sea como un hígado pudo recuperarse en apenas 60 días ¿me entiendes? claro está eso con la supervisión de Jackson de Gerardo en la clínica o sea ahí tiene que haber un monitoreo porque no todo el mundo tiene quizás la capacidad de responder como tú respondiste a tú tomar la decisión que te felicito y aparte te digo bueno qué buenos timbales tú tienes qué buenos ovarios de haberlo hecho porque tú te viste desesperada pero casi siempre hay personas que tienen ya rata en ciertos años con diabetes necesita esa supervisión de seguimiento no es que usted va a dejar los medicamentos ahora mismo tiene que saber y tener en cuenta ciertos factores como dice Gerardo insulina peptido C hemoglobina glicosilada la glicemia y también tu historia factores como por ejemplo el insomnio crónico conlleva a un trastorno de la insulina y la glucosa es multifactorial pero tú sabes algo Juan Carlos que la población diabética debe ser educada es que pensan totalmente diferente a lo que estamos hablando aquí y entienden que están que están yendo por un buen camino claro porque ¿por qué tú crees que pasa eso? porque eso es lo que le dicen cuando van al médico pero eso no es enseñar desde toda la vida esto hay una conclusión perdonad un poco porque claro yo cuando me meto en este tema y veo las cosas buenas que se pueden hacer y no se hacen pero vamos a ver esto es porque no hay lo que se llama libertad de pensamiento a ver si me entiendes estamos condicionados lo que tú decías de las redes a que hay que ir por este camino tenemos que ir como corderos y ir por aquí a ver si me entiendes entonces ¿qué ocurre? que a nadie se le ocurre que es un diabético lo primero el hígado graso no es que le hacemos una exploración la exploración que hacen y anatómicamente no vemos el hígado graso malo si vemos anatómicamente ya hígado graso porque hay que tener en cuenta una cosa el hígado graso disfuncional antecede en 10 años a una diabetes en el 99,99% de los casos o sea un hígado graso de 10 años de evolución es premonitorio de diabetes tipo 2 unele a eso que si ese hígado con los tóxicos ambientales con los tóxicos de la alimentación como está ese hígado de tóxico tú lo ves constantemente cuando hacemos la prueba de leyes que sale casi siempre el hígado disfuncional hay que detoxificarlo pero en ese eje tenemos el intestino que a veces la gente se olvida del intestino y de la microbiota intestinal la microbiota intestinal es fundamental para que nosotros tengamos una buena metabolismo de insulina del azúcar porque las bacterias buenas que tenemos en la microbiota o sea la llamada flora intestinal de toda la vida es fundamental de hecho hay un antidiabético natural que a mí me encanta utilizar que es la berberina yo casi siempre al diabético le doy la alternativa de suspender la meformina y usar la berberina que se utiliza 25 días se descansa 5 días se vuelve a utilizar 25 días se descansa otros 5 días y luego se descansa un mes porque la berberina aparte de que regulariza la glucosa regulariza la insulina tiene otra función importantísima estimula el crecimiento en la microbiota intestinal de una bacteria que se llama Ackermansia la cual a su vez regula el azúcar entonces daros cuenta la importancia del aparato digestivo y en concreto del intestino cuando nos llega a veces pacientes con estreñimientos de una semana que esa gente tiene una disbiosis intestinal o sea está alterada su microbiota la población entonces automáticamente esa gente tiene síndrome metabólico automáticamente les están dando estatinas porque el colesterol si lo tienen excelente como una paciente que vimos nosotros ayer con 105 de colesterol no os lo perdáis 28 de HDL y seguían dándole estatinas de 40 señores yo esto no lo entiendo o sea o yo estoy equivocado completamente que creo que en este caso que no pero aún así yo estoy abierto a que debata la medicina debata pero no interesa el debate pero es que no hay que debatir o sea que no hay debate que no hay un debate porque lo que te han interesado solamente es que no le toquen su chilito o sea bueno gana dinero viejo o sea gana de tu cuarto algo que tenga que hacer pero sea un un medio un recurso del bienestar colectivo tanto tuyo como de tus pacientes o sea no es solamente la maldita farmacéutica o sea si es por eso fíjate como los últimos 30 años han bajado el colesterol en laboratorio de 300 a 250 a 220 200 ahora 190 es imposible te voy a decir algo Checo no bueno como se dice volviendo un poco atrás que tú estabas hablando de bueno ella primero habló sobre la dieta que le daban en el lugar y tú preguntabas como el porqué y eso y tú hacías la salvedad que probablemente eso es lo que ellos lo enseñaron sin embargo como dijo Geraldo o sea el primer síntoma de la diabetes síntoma es la azúcar alta entonces no hay que ser médico ni científico ni nada para tú saber que si una persona tiene la azúcar alta lo primero que tú tienes que hacer darle cosas que no le suban la azúcar pero que van a comer si lo primero que le quitan a los diabéticos a los diabéticos es la carne y los huevos se la preguntan bien la siguiente que se me pasó que dentro de mi receta en el internamiento yo tenía que beberme una lechita por no decir mal dir a marca dir a marca no glucera y yo tenía que tomar tres al día y eso está lleno de azúcar tres al día aparte de que cuesta un dineral que yo decía en ese momento cuando yo entendía que estaba bien yo decía Dios mío cómo se van a hacer esas personas que están aquí que no tienen dinero para comprarse eso se van a morir porque dentro de la receta te ponen el problema la idea no es que se mueran es que no se sanen no, no se mueren pero en ese momento yo no tenía conocimiento exactamente entonces cuando yo salí de ellos había mucha gente de muy bajos recursos todos en silla de rueda y todos con un pie tú sabes cómo se soluciona eso la parte de los pobres los pobres de aquí si yo fuera tuviera cargo de mi país lo primero que yo pongo es que cualquier funcionario que coja un puesto público cualquiera desde el congreso al estado tiene por obligación que poner sus hijos en escuelas públicas y ellos por obligación no pueden ir a otro lugar que no sea a los hospitales públicos porque es muy bueno tú dirigir mandar a los pobres a los hospitales públicos con una cantidad de basura hay médicos muy buenos y otros médicos que no deberían ser médicos que ni tienen ni siquiera caligrafía ni ortografía sí, hay médicos muy buenos ok hay muchos buenos y otros que no deberían ser médicos y otros que no deberían ser médicos donde en este país se sacan los fondos para equipar los hospitales y todos se los roban pero claro no importa porque como yo soy egoísta y no me importa el resto yo tengo un seguro médico o que me lo paga mi posición en el gobierno o yo tengo dinero para lo produjo o me lo robé para tener un seguro médico y pagarme al año 10, 12 mil dólares pero que pasa que si tú obligaras o pusieras por ley que una de las condiciones para tú estar en una posición gubernamental es que tus hijos tienen que ir a una escuela pública a tus hijos y que tú ahí estás enfermo tienes que ir a un hospital público yo te aseguro que los hospitales públicos tú eras más equipados que las clínicas privadas pero aquí no hay lo que se llama coherencia esos lugares públicos para mí me estaban cobrando con mi seguro privado pero yo sé pero señora una señora que trabajaba conmigo doña Rosy que la quiero muchísimo tuvieron que hacer una cirugía en la cabeza en la seguridad social y ella tuvo que buscar 30 mil pesos para el médico y 58 mil pesos para un material degastable cuando aquí por ejemplo en gobiernos anteriores se han emitido millones y millones de dólares para equipar el oncológico y las máquinas nunca llegaron y pusieron máquinas dañadas para la inauguración entonces qué pasa no hay ley de consecuencia y yo siempre digo que el tema de hoy no es eso no es eso pero si vamos un poquito más de fondo a la raíz a donde el conejo va al hoyo ya al final del hoyo todo lo que acontece en nuestra sociedad es porque no hay leyes de consecuencia tú sabes la cantidad de gente que mueren aquí anuales por mala práctica médica tú sabes la cantidad de gente que mueren han muerto en los últimos tres años porque lo pusieron en respiración mecánica ventilación mecánica innecesariamente tú sabes la cantidad de gente que mueren porque un hospital niños se dio el dinero porque se dio el dinero es que se dio se cobró se emitió se erogó del estado y se robaron todo claro ah no espérate claro no 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 pan y circo para plebe entonces que resulta que debe suponerse que quien está en una posición debe velar por los que están abajo porque supone que en un país como este la juventud de hoy en día que está metiendo marihuana juca escuchando a fulano dembow o toda la mierda y basura o sea va a tener capacidad de elegir su gobierno pero el gobierno puede salvaguardar a su pueblo y definir cómo lo va a cuidar entonces por eso que yo voy siempre un poquito más a fondo y aplica lo que dice Geraldo lo que dice Checo o sea tú crees que hay una intención real de corazón de empatía social de yo querer ayudar al que está jovido o yo me quiero beneficiar del caos y la penuria del que está abajo no hay déjame decirte que en ese lugar la mayoría de gente joven mucha gente joven se iban con su pie o sea le cortaban su pie amputado tranquilo algo muy triste o sea tuve una sala llena de gente con sillas de ruedas pero personas que entienden que la diabetes que ya se murieron porque le dijeron que tiene diabetes y ese método a ellos le llaman ahí me dijo así me dijeron mira la enfermera me dijo tú sabes cómo le llaman a este método cuando te cortan un dedo el método del salami te cortan un dedo te cortan el pie te cortan la pierna y hasta que mueres te va rebanando claro que sí exactamente pero no toda esa gente que está ahí disculpen no está educado no sabe se entiende que ya porque cree pero es que va a buscar porque cree en el médico es que cree en él que en ese centro teóricamente son los mejores un sitio de expertos que son los mejores teóricamente están los mejores sí entonces van a estar los mejores como dijo antes Juan Carlos en la cirugía seguro que hacen una cirugía excelente de 10 pero es que el ser humano es algo más que una cirugía de un pie y quedarse sin un pie es algo tan sencillo y voy a deciroslo no aquí en República Dominicana que la conozco muy bien por suerte por desgracia la conozco muy bien creo que por suerte porque para mí tiene muchas más cosas buenas que malas y yo siempre veo lo bueno pero mi país en España al que quiero enormemente en los grandes hospitales donde están los mejores profesionales lo mismo que te pasó a ti los grandes expertos tú llegas a la habitación a ver a un diabético a un diabético y el desayuno es galletas café con leche azúcar y bollicaos y toda esa porquería conclusión todo hidratos de carbono sí no pero tranquilo porque la grasa saturada entapan el corazón y la carne y la carne produce cáncer tú me entiendes pero lo más trágico es que los médicos son víctimas de eso mismo entiendes porque o sea muchos de ellos realmente están adoctrinados que realmente lo creen y cuando le toca a ellos o sea pasan por lo mismo que pasan sus pacientes aquí hay aquí hablando ya de diabetes aquí se abrió un centro privado Checo me envió la foto una cosa espectacular Checo me envió oye Gerardo tú ves eso y tú quieres que te de diabetes para ahí o sea no 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 pero oye bien y entonces el jefe el director el director es un tipo así que es experto en diabetes y en obesología tú no lo ves del cuello de gordo así y entonces tiene un séquito de doctores que están con él ahí y orgulloso de seguir ese tipo que es un experto en obesidad y diabetes te lo voy a explicar de nuevo para que tú puedas entenderme atiende esto atiende esto atiende esto o sea yo promuevo en las redes sociales un centro que cuando yo no sé yo lo veo hasta yo quiero que me de diabetes o yo quiero averiguar nada más por ir al lugar de lo chulo que está y el director médico el director está tan gordo que no se le ve el cuello así y es experto en obesidad es experto en obesidad pero aparte de eso tiene un séquito que se lo rodea está bien yo no estoy estoy observando algo y puede ser una crítica no destructiva sino para que la gente observe porque habrá gente que no piensa cambiar como tú decidiste cambiar hay gente que no va a cambiar pero el mensaje es que en esa página ese tipo está gordo o sea está enfermo el gordo a ese nivel está metabólicamente enfermo ya la obesidad es un síntoma de condiciones más profundas de trastorno metabólico y él es experto él te va a enseñar a ti cómo tú curarte de la enfermedad y la gente va y la gente lo paga y la gente lo defiende y la gente dice ese tipo estudió coño 17 años y ese tipo coño cogió 20 cursos y ese tipo fue un congreso a Dubái y ese tipo que siguió cuánto pero él no tiene la capacidad de ni siquiera ser coherente y predicar con el ejemplo porque no tiene las herramientas para curarse si no tiene los medicamentos para vivir con la enfermedad ese debe meter más medicamentos que el carajo y por mucho tiempo yo decía el pobre ese va a morir y déjame decirte que ahora con este nuevo estilo que llevamos en mi casa porque le cuento que en mi casa no compramos con fle yo tengo una niña de 7 años ya ella no come con fle no bebe leche no bebe nada procesado no compramos pan o sea no sale todo más barato porque de un carrito lleno de yo compraba tres con fle galletitas para las meriendas de todo eso a comprar víveres carne y huevo y vegetales o sea el presupuesto ha bajado muchísimo y después mira si un día si un día a un niño porque son niños también y tenemos que entenderlos también un día un niño porque se como unas golosinas no le va a pasar nada claro que sí es que no le va a pasar nada pero eso tiene que ser el premio de un día es un premio además para sentir esa satisfacción porque daros cuenta de una cosa lo que hace el azúcar el azúcar es algo tan increíble una adicción que lo que hace lo que hace es que estimula en el cerebro el llamado centro acumbes que es el centro del placer que es el mismo centro que estimulan las drogas el alcohol la heroína o sea el azúcar crea tanta adicción o más que la heroína la única diferencia es que no se pincha y legalmente está permitida y después permitida y promovida es fácil de comprar está promovida está disponible al alcance de todo el mundo y después hay muchos productos donde el azúcar está disfrazada en la fructosa en los zumos en los refrescos en el almidón de patata en el almidón del maíz en la miel oye que la miel es buenísima si un poquito de miel puede ser buena pero depende la miel que sea claro y por ahí vamos al final alimentación de calidad ejercicio físico y después hacen falta muy pocas cositas hay una serie de suplementos dependiendo la situación del paciente vida sana contacto con la naturaleza promueveme eso no ahí en la 27 en un tapón dos horas y así estamos agregando sobre el que tú estabas hablando de la fructosa y la azúcar que es bueno que la gente sepa tú sabes que la misma azúcar de mesa es 50% fructosa y que toda la azúcar añadida que tienen los varios productos tienen fructosa también o sea que exacto exactamente eso es tóxico 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 entonces nosotros yo te puedo garantizar que en el centro de Juan Carlos de 50 pacientes que vemos de 50 por poner una estadística pequeña 49 vienen con problemas de disfunción hepática como mínimo pero de esos 49 más de 40 vienen con hígado graso disfuncional y hay que saber una cosa el hígado graso disfuncional se revierte entre 3 meses y 4 meses como mucho incluso hay casos de mucho menos tiempo Juan Carlos lo sabe perfectamente de 2 meses pero vamos a ser prudentes porque la medicina funcional es lenta pero segura y nunca creamos yatrogenia que es muy importante que lo dijo antes Juan Carlos la tercera causa de muerte en el mundo es por negligencias médicas señores pensemos en esto la tercera causa de muerte en el mundo negligencia médica después del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares yo quería que tú hablar un poco lo más sencillo posible para que las personas entiendan al principio ella habló de la hemoglobina glicolizada que la tenían 12 glicosilada y para que la gente entienda qué quiere decir eso en cuánto la tiene que tener etc vamos a ver mira lo primero no hay que tomar como referencia los datos que nos dé la analítica porque a veces el paciente ve su analítica incluso a veces después no mire doctor vi la analítica y estoy bien porque tengo estas referencias dentro de los rangos que marca el laboratorio primera medida no hay que hacer caso de esos rangos eso puede ser orientativo para el profesional en un momento determinado para echar un vistazo rápido entonces yo considero que la hemoglobina perdón lo primero la glucemia en ayunas por la mañana debe de estar en 90 como máximo 90 como máximo en una persona no diabética una persona diabética puede estar más alta por compensaciones de tratamiento pero una persona no diagnosticada de diabetes tiene que estar por debajo de 90 pero porque una azúcar esté por debajo de 90 hay que mirar esa hemoglobina glicosilada entonces esa debe de estar para ser normal debe de estar por debajo de 5.6 y dicen que es normal el laboratorio hasta 20 puede explicar un poco para que la gente sepa qué quiere decir eso eso quiere decirse que la hemoglobina cuando tenemos mucha azúcar absorbe partículas de glucosa para que lo entienda la gente entonces lo miramos en la sangre a través de la hemoglobina por eso la llamamos hemoglobina glicosilada digamos hemoglobina que cogió azúcar para entendernos entonces debe de estar por debajo de 5.6 pero hay incluso gente date cuenta yo la tenía en 13 date cuenta yo la tenía en 13 más del doble según el laboratorio pero date cuenta date cuenta aún con cifras de azúcar en sangre de 90 hemoglobina glicosilada de 5.6 te puedes encontrar con la gran sorpresa y es muy frecuente que cuando le miras la insulina basal la insulina en ayunas está por encima de 8 y toda insulina basal por encima de 8 indica que hay ya prediabetes hay que empezar ya a investigar no digamos nada cuando cuando una paciente tiene ya la insulina alta tiene una hemoglobina glicosilada de 5 vamos de 13 de 12 de 8 por encima de 6 ya hay hay ya hay un problema pero es que esa persona le miras la insulina la insulina y la suele tener disparada a nosotros nos llegan insulinas basales de 20 de 25 de 30 pero después encima a eso muchas veces nos vienen asociados que miras después otro dato muy importante que hay que mirar que no se mira que es la homocisteína sí claro y cuando la homocisteína está por encima de 8 y de 9 y hay un problema a nivel de vasos que puede haber una ECV o sea un accidente cerebrovascular una enfermedad venosa profunda un ictus y una serie de cosas y no nos olvidemos de otra cosa que hay una diabetes ya que se habla la diabetes tipo 3 que es el Alzheimer y las enfermedades degenerativas que no deja de ser otro tipo de diabetes y está ya hay numerosos estudios que más del 60% de los diabéticos van a tener en algún momento de su vida Alzheimer tú sabes que ojo al dato que ya empieza a ser ya no es la diabetes ya no es que nos cronifiquemos ya no es que no tengamos calidad de vida es que el que tenga un paciente de Alzheimer o una demencia en casa eso es la muerte en vida para el paciente y para el entorno tú sabes que entonces y esto todo resulta que se puede prevenir si yo te iba a decir que la parte la parte más interesante para ir concluyendo el día de hoy es entender que todo está a la mano de cada persona mira a mí me gusta hablar con casos clínicos o sea casos clínicos quiere decir que lo he vivido y he ayudado a personas a salir del hoyo mira hay un chico que se llama eh Aneudis no puedo decir el apellido por asuntos ya obvios que él fue allá porque su madre había muerto por una mala práctica claro no era médico sino era insulino insulino dependiente creo que le pusieron la insulina y no le dieron comida fue algo así el asunto fue que se murió y él que me conoce hace muchos años y ha visto mi trayectoria de cuando yo era prácticamente la mamá fisiculturista hace 25 o 30 años a la fecha de hoy pues él solamente fue a hacer un chequeo se fue a chequear porque un tipo muy delgado muy delgado quizás como él muy delgado pero tenía como algo de grasita como más o menos con un porcentaje de grasa muy elevado cuando yo cojo la analítica rápidamente hemoglobina glicosilada en 14.6 glucosa 200 385 300 no recuerdo ahora mismo pero la insulina en 1.2 y el peptido es prácticamente que tiene una diabetes tipo 1 ya tipo 1 y él me dice no porque yo me siento bien digo mira es sencillo yo te voy a hacer un referimiento de un amigo que trabaja estos casos para que te medique y él me dice oye y si yo quiero hacer el intento contigo escucha esto el intento contigo para ver cómo me va digo yo te puedo ayudar en ese momento cogí la analítica cruzón de Jackson me dice Juan Carlos dale para allá que esto es algo que tú vas a hacer cualquier cosa yo estoy aquí porque eres el médico pues yo le puse a ese tipo una dieta carnívora por 30 días carnívora me explico es solamente carne sal y las grasas de origen animal nada procesado y huevos que se podían hacer en la misma grasa de la carne o hervidos que no tienen ningún tipo de aceite ni siquiera aceite de oliva por 30 días que eso lo aprendí yo de varios médicos autores que están escribiendo libros cómo tratar condiciones resistentes incluso a mejores dietas de eliminación el asunto del tipo que el tipo me comenzó a enviar su analítica de sangre al otro día esto es sin medicarse solamente le di dosis elevada de vitamina D3 concado y magnesio le di berberina y ácido alferrelipoico es un orden muy específico y usualmente le hubiera dado a él carnosina y benfotiamina para reducir rápidamente la hemoglobina glicosilada pero no lo hice el asunto es que después que esto es algo difícil entender en médica tradicional clínica en 30 días le bajó a 9.2 y a los 45 de la primera la tenían 7.4 la hemoglobina durante el mes completo comenzó a manejar glucosa comenzó primero bajó a 180 el segundo día 140 y pico y a partir de la manejaba entre 105 y 92 se le hizo un protocolo porque ya vimos que su condición era autoinmune del hígado del páncreas perdón con la dieta de eliminación y la introducción de algunos suplementos como el ácido alfaro y otras cosas comenzó a tener respuesta de la insulina le pusimos carbohidratos en la noche cantidades mínimas mínimas una taza no más de ahí verduras especialmente sin lectinas y ya el tipo está prácticamente manejando una hemoglobina en 6.2 y la glucosa siempre por debajo de 100 sin haber pasado por un médico convencional si se está chequeando incluso fue estudiando su médico y el médico él me escribió ahora mismo yo incluso lo subí a redes sociales diciendo por lo menos fue honesto porque me dijo ¿qué tú estás haciendo? y cuando él explicó lo que estaba haciendo dice bueno dice el médico yo no lo comparto pero parece que trabaja por lo menos fue honesto en ese sentido entonces lo que me refiero es ya hacer el preámbulo de cierre para que ustedes vayan despidiendo algo yo le agradezco mucho al doctor Víctor Matos Víctor Jordi Matos es lo siguiente me dijo Juan Carlos la medicina alternativa es para gente que quieran caminar una vida alternativa a lo que esté instaurado como convencional y normal si tú vas a seguir comiéndote en la mañana tu croissant tu sándwich con café con leche vas a merendar porque es saludable galletas de avena al medio vas a comer arroz integral con pollo hervido con clara de huevo porque tú tienes grasa vas a merendar en la tarde un cappuccino con tus amigas y unas galletitas porque bueno son pocos y tu barra de granola entonces es muy probable que tú seas una persona que a ti lo que te acomode en realidad sea la medicina convencional porque llevas una vida convencional instaurada por intereses en realidad que sean catalogados como convencionales que son intereses muy particulares en detrimento del resto ahora si tú estás dispuesto que esto no es obligado ni hace al otro mejor que el otro es un asunto de elección pero por lo menos muéstrale la otra cara de la moneda si tú estás dispuesto a renunciar como dice Gerardo y como afirmó Checo aquellos hábitos que te llevaron a la enfermedad con una buena supervisión como dice Gerardo con un poco de tiempo puedes recuperar en gran medida dependiendo del daño que ya tú te hayas inducido por tantos años en condiciones metabólicas crónicas puedes recuperar tu salud Gerardo nada para terminar como siempre agradecido a que me hayas invitado a este podcast y pensar que la solución está en nosotros mismos no esperemos que la solución nos vengan de las autoridades de los organismos oficiales de todas esas cosas la persona como individuo tiene que querer cambiar el que quiera cambiar lo podemos ayudar con muchas cosas y con muchos menos costos a la larga para salir adelante en salud incluso llegando con alteraciones importantes se pueden revertir muchas cosas lo que no se puede vender es humo ni milagros ahora se pueden revertir muchas cosas y sobre todo cuando el organismo todavía está solamente en etapa disfuncional la medicina funcional la rehabilitación celular la nutrición celular activa que es lo que hacemos nosotros y que ya se está creando este grupito aquí en República Dominicana y que en mayo vamos a dar el campanazo con lo que vamos a organizar Juan Carlos ya lo iremos anunciando creemos que podemos ayudar a mucha gente ahora el que quiera seguir en sus hábitos convencionales en sus hábitos de toda la vida es muy respetable porque pienso que cada persona debe de ser la que decida por sí mismo pero por lo menos que decida por sí mismo no que le decidan las redes la televisión y los periódicos la salvación es individual la salvación es individual Shakira muchas gracias por acompañarnos gracias a ti Juan Carlos de verdad estoy muy agradecida Dios me ha dado la oportunidad de conocerte y conocer lo que estás haciendo por la gente le puedo decir a la gente señores la diabetes es totalmente curable si cambiamos hábitos no es fácil porque no lo voy a decir no es fácil cuando tú tienes toda una vida donde tus padres y todo el mundo te dice que tú tienes que hacer tal cosa y que eso es lo bueno no es fácil pero sí se puede con disciplina y cambiando hábitos y lo pueden hacer y nada gracias hay que atreverse a vivir Shakira hay que atreverse a vivir señores Checo bueno como tú siempre dices primero hay que cambiar la forma en que uno piensa para poder cambiar para poder cambiar su cuerpo y su salud y la forma como vemos el mundo muchas gracias por estar con nosotros un episodio más o un capítulo más un podcast más con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia bye